Noticias aquí en 100% Arquitectura Transporte inteligente como medio hacia la sostenibilidad de las ciudades Florencia está siendo escenario de una prueba importante para que la ciudad italiana mejore tanto la movilidad como la sostenibilidad Se trata de los tranvías inteligentes que forman parte del proyecto Elastic financiado por la Unión Europea Tres de estos vehículos del sistema público de transportes llevan un conjunto de sensores como cámaras unidades de medición inercial que informan de la velocidad y orientación radares o un láser para determinar la distancia hasta un objeto Para que se genere el flujo de información correcta es necesario que las paradas incluyan dispositivos con capacidad de detección, computación y comunicación Los avances están dirigidos a dar las primeras pistas sobre las ciudades inteligentes del futuro las cuales tendrán como una de sus premisas principales la sostenibilidad y la reducción de la contaminación La cuestión es hacer que el transporte sea más ágil que la ruta pueda cambiar en función de las necesidades tanto de la gente como de lo que está pasando en la ciudad El experimento de la ciudad de Florencia está trabajando en la creación de zonas inteligentes combinando los datos de las líneas de tranvías, las calles de la ciudad y los pasos de los peatones La sostenibilidad de las ciudades es otro de los objetivos de esta iniciativa La parte más evidente es la disminución del uso del vehículo privado ya que incluso los coches eléctricos tienen una implicación medioambiental por ejemplo con las baterías que usan Para ello es necesario que el transporte público funcione de una manera que convenza a la ciudadanía de sus ventajas El siguiente paso de las TIC consiste en que la información sirva para conocer la posición del tranvía la presencia de obstáculos a lo largo de la línea y las paradas del mismo y el movimiento de los ciudadanos y los vehículos Pero para eso es necesario un buen diseño de las redes ya que el sistema no está centralizado Hay diferentes nodos de computación que tienen que coordinarse para generar una respuesta común Es un reto que la informática tiene que abordar Es necesario tenerlo en tiempo real Explica el responsable del proyecto El ASTIC tiene como objetivo reducir un 25% el número de accidentes relacionados con el tranvía en la ciudad de Florencia Que haya un 5% de mejora en el tráfico de la ciudad y que se ahorre un 30% de los gastos de mantenimiento en el transporte Estas fueron algunas noticias aquí en 100% Arquitectura